¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos, solo. Ahí va. Dale. Lo que venga. Me gustan los helicópteros Me gusta que pasen más que uno por sobre mi techo de noche Sé que el caos vendrá precedido por ellos En mi lecho me relamo cuando escucho como giran las helices a tronadoras y veo un campo de margaritas saliendo y veo tu sonrisa y el sol cae detrás y todo se apaga y todo se apaga por y todo se apaga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parpadea la luz de las antenas Es el mantra que rezo Si miro todo de lejos en soledad Resplandece el contorno de la ciudad Mientras el cielo ennegrece No tengo nada que hacer ni que pensar Quiero todo, todo el tiempo Pero no sé por dónde empezar Quiero todo, todo el tiempo Pero no sé por dónde empezar Quiero todo, todo el tiempo Tuve demasiada confianza La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad Loja, llena de la luz En la luz